Era en la década del 80, esto fue en el 84. Un año después, en el 85, Romay viaja a los Estados Unidos. Y ve que premian a un cantante latino muy jovencito del que se empezaba a hablar en Estados Unidos. Sí, era Luis Miguel. Ustedes lo van a ver ahora a Romay entrevistando a Luis Miguel cuando Luis Miguel era un nene. Mírenlo. Señoras y señores, buenas noches. Canal 9 se siente muy orgullosa por un logro de carácter artístico y periodístico. Esta es una auténtica primicia. Hace dos noches, en el estudio Schreiber de Los Ángeles, Estados Unidos, un auditorio en el que contenía 6.000 miembros de la Academia de Ciencias de la Grabación, ungió en la categoría estadounidense-mexicana a un cantante muy querido por nosotros, los argentinos, de amplia difusión en nuestro país, como el absoluto ganador. Realmente nos apresuramos a llamarlo y por el milagro de la tecnología, de los aviones, aquí está y es para mí un orgullo decirle bienvenido a Luis Miguel, este ganador que lo siento como un hijo mío. ¿Cómo estás? Chiva, gracias. ¿Cómo estás, Luisito? Muy contento de poder estar aquí otra vez contigo y en el Canal 9. Cuéntame un poco ahora qué piensas hacer de tu carrera. Yo pienso seguir, yo pienso seguir durante muchos años más con esta carrera artística porque cada día, no sé, con estas emociones, con estas emociones que recibo... Para que te tranquilices, quiero decirte que cada vez que un intérprete ganó un Oscar o ganó un premio, generalmente su carrera se detuvo porque sus exigencias eran cada vez mayores y mayores entonces eran sus inhibiciones y sus miedos. ¿Tienes miedo frente al futuro? Miedo, la verdad yo miedo no. Sí le tengo mucho respeto, ¿no? Y sé que es una gran responsabilidad para mí el saber que cada día me ve más gente, diríamos, ¿no? Porque me doy a conocer más. Sé que cada día tengo que hacerlo lo mejor posible como lo estoy intentando hacer, ¿no? Bueno, pero fíjate cómo de alguna manera el destino te está llevando a cumplir un rol muy destacado dentro del mundo de la canción porque vienes de Viña del Mar, vienes de Chile, de ganar también un premio muy importante allí. Así es, como te digo, a la verdad no me lo creo porque he estado, este año 85, para mí todavía falta mucho, ¿no? Todavía falta mucho para que te vienes, pero todo ese principio que sí tiene en ese año para mí es uno de los más importantes. Y si te vas a ver, cosas que hacía Alejandro Romay. Lo que acabamos de ver, hay que aclararlo porque si usted no va a entender qué hacía esa mujer allí, haciendo caras, aquello. Porque formaba parte ese video del programa Hiperhumor y estaban haciendo un sketch. Fue una edición posterior a la entrevista que Alejandro Romay le hizo a Luis Miguel que era pequeñina, así era un niño. Yo pensé que era la traductora. No, claro, le aclaramos, claro, fue posterior, después agregaron la imagen. Totalmente. Es así. Sí.